Quien no lo sepa ya lo aprenderá De prisa, la vida no para, no espera, no avisa Tantos planes, tantos planes, vueltos de espuma Tú, por ejemplo, dan a tiempo y dan Quien no por tu alma Quien no por tu alma Eran más bien los días de arrear Las buenas, todo señala a mi alrededor Decía, cautela, cuanta estrategia incumplida Aquella noche sin luna Tú, por ejemplo, tan bienvenida y tan Inoportuna 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 Quien sabe cuándo Cuándo es el momento de decir ahora Si todo alrededor te está gritando Sin demora Sin demora Sin demora Quien no para, no espera, no espera, no avisa Tantos planes, tantos planes, vueltos de espuma Tantos planes, vueltos de espuma Tú, por ejemplo, tan a tiempo y tan Inoportuna Acá vamos a hacer un tema del maestro Jorge Brexler Que se encuentra presente No vamos a esperar a que nos va a venir a cantar algo Se va a tomar el tiempo necesario porque si es un problemita es una fractura ¡Groso! ¡No somos peligrosas! 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 No sé, estaba disfrutando mucho de escuchar... ¡No somos peligrosas! Estaba ahí como agazapado en las sombras... Hace mucho que no canto en vivo... Hace como dos meses así... Me corté las uñas para hacer la película... Tampoco tengo... No tengo peroné, no tengo uñas... Estoy carente de todo tipo de estructura óseo... Yo sé que está desenchufada la guitarra, pero es a propósito... Si no se escucha, me dicen igual... El velo semi-transparente del desasosiego... Un día se vino a instalar entre el mundo y mis ojos... Yo estaba empeñado en no ver... Lo que vi... Pero a veces... La vida es más... Compleja de lo que parece... Pensaste que me iba a quebrar... Y subiste tu apuesta... Me hiciste sentir el sabor de... Mi propia... Cocina... Volví a creer... Que se tiene lo... Que se merece... La vida es más... Compleja de lo que... Parece... Todas las versiones... Encuentran sitio en mi mesa... Todas mis canciones... Por una... Sola certeza... No quiero que lleguen... Nada que no te marque... El tiempo... Mirá... Si al final nos valió lo dolido... Perderme... Por lo que yo vi... Te rejuvenece... La vida es más... Compleja de... Lo que parece... Amor... La vida es más... Compleja de... Lo que parece... Mejor o peor... Cada cual... Seguirá su camino... Cuanto te quise... Quizás... Seguirá sin saberlo... Lo que... Lo que... Dolería... Por siempre... Ya... Se desvanece... Oh... La vida es más... Compleja de... Lo que le parece... Oh... La vida es más... Compleja de... Lo que le parece... Oh... La vida es más... Compleja de... Lo que le parece... ¡Bravo... ¡Pedono, mi peroné! Muy bien, un donante voluntario A mí me gusta mucho cantar Pero el show es precioso de escuchar Lo voy a sentar de vuelta por ahí Si no, después me tienen que sacar de ti Es una cosa que lleva a hacer un espectáculo un poco vergonzoso Un artista profesional Que pierde todo tipo peligros Al borde de la minusvalía Pues canta una canción más, si quieren ¡Cantá lo que quieras! Ahí va Te voy a cambiar la denominación de la sexta Hace mucho que estoy sin tocar Entonces, eso tiene dos consecuencias terribles Una que no me acuerdo mucho Y la otra que tengo muchas ganas de tocar El maestro ya detectó que había problemas de afinación ¿Se escucha la guitarra ya? Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!